Una de las cosas que a mí siempre me ha extrañado es por qué aquí en México jamás hablamos en familia sobre las finanzas personales. Inclusive tengo una amiga que le pregunté el otro día, oye, ¿cuánto ganas? Y me dice, prefiero que me digas cuánto peso. No, olvídate de preguntarle la edad, olvídate de todo lo demás. Es un tabú el estar hablando sobre las finanzas personales. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es que a todos los muchachos, a los jóvenes, no les estamos dando una educación adecuada, la información de cómo relacionarse con el entorno económico financiero que tenemos, que es cada vez más complejo. No les estamos dando la información, no les estamos dando las herramientas para que lo comprendan, para que lo manejen. Y, peor tatito, la gente que está tomando carreras financieras, bancarias, de negocios, entran y toda la información que se les da en un momento dado de las materias que están cursando, no la pueden atar de una forma adecuada a lo que es su vida cotidiana. Entonces, no estamos dando ni como sistema educativo, ni como sistema financiero, ni como padres de familia, no estamos dando la educación financiera que requieren nuestros hijos. Y va a haber un precio que pagar por esto. Por último, me gustaría recordarles como siempre una frasecita. Yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de ahorrar, ni de hacerlo demasiado. Y yo sé que todos y cada uno de ustedes quieren ahorrar más. Pongan atención a este espacio.